65 años, Hortensia Velázquez Pliego, de Tetela del Volcán, Morelos. Saludos a todo el equipo. Los escucho desde hace muchos, muchos años y he aprendido mucho de ustedes. Por otra parte, quiero comentarles que mi hijo, de 27 años, cayó en un fraude por Internet llamado Booking. Es ese tipo de pirámides a los que entras con 50 pesos y a los tres días ya puedes retirar 500. Mi hijo, hace tres semanas, comenzó con 50 pesos. Llegó hasta 30 mil pesos, esperando retirar 190 mil. Para esto, le pidieron abrir una cuenta en Bancomer. Ya no quiere seguir con esto. Yo le dije que ya se salga, que dé por perdido su dinero y que cancele la cuenta. Espero que la gente no caiga como él. El dinero fácil es como el dinero mal habido. A ver, a ver, ¿pero cómo funciona? Das una cantidad muy pequeña y se multiplica de manera enorme. Entonces, eso es la atracción. ¿Para qué entras? No, no, a ver, ¿cómo dijo? Dice, mi hijo de 27 cayó. Entras con 50 pesos y a los tres días ya puedes retirar 500. Bueno, ¿en qué mundo vivimos de Disneylandia? ¿En qué tú guardas el dinero en una caja y se multiplica? Los pirámides, son las pirámides. Pues sí. Porque se supone que llega más gente que aporta al fondo de todos. Tú tienes un lugar en la lista. Entras, das lana. Cada semana das lana. Pero vas subiendo en la lista. Cuando llegues hasta arriba, se supone que toda esa lana que dan los que están abajo te va a tocar a ti. Y ya vas a tener ese dinero que te prometieron. El problema es que nunca se cumple que se llene la lista de los que te preceden, los que están abajo de ti, en la lista. Ese es el esquema típico de estas cadenas y otras fraudes, que no hay población en el mundo suficiente para darte a ti que entras ya como en sexto o séptimo lugar. Alguien truena siempre. Sí, no, pues tú ya. La pirámide. Si tú lo iniciaste, tú, olvídate. La florexa que le llamaban de la abundancia y no sé qué más. Hombre, ese es un problema. Bueno, a ver, a ver. Mire, por lo pronto, Hortensia, ahora es peligroso. Ahora la gente que maneja eso es de riesgo porque están acostumbrados a cobrar sus deudas de manera muy violenta. Entonces, sí, haga lo posible por retirar a su muchacho ya inmediatamente de ese fraude que va a perder, que pierda. Y termine con eso de la mejor manera y lo más pronto posible porque yo hasta un riesgo, no sé, le veo a este problema en el que está metido su chavo. Yo recuerdo también, otros recuerdos horrendos que tengo, que mi papá cayó y hacía las listas, su secretaria le hacía la lista y iban a distintas casas a dejar el dinero que les correspondía esa semana. Finalmente, ya iba a salir en el primer lugar y todo el mundo iba a ir a darle dinero y no, se acabó, ya no hubo más. No se supo más de los que andaban en el asunto. La flor de la abundancia, Dora, la tanda, la pirámide, el avión, todos esos eran fraudes muy populares y caían por la necesidad. La gallina de los huevos de oro y aquí el gancho es que en la medida en que tú das 50 pesos invitas personas y van a ser el sustento y van a ser los que económicamente van a ir empujando al que los invitó originalmente. El problema es que se busca ganar dinero fácil, rápido y además no cualquier cantidad, hoy en tres días de 50 a 500 para llegar a 190 mil, es una locura. Pero es una burla a la inteligencia de las personas. No estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de un joven de 27 años que posiblemente en una situación crítica económica vio una salida fácil. A los 27 años te puedes comer el mundo hasta cargando bolsas en la central de abasto. No es posible, no es posible que se busque situaciones cómodas y además contando con tu buena suerte y la buena intención de quien te avisa de esto. Esto es más viejo que la historia, por favor. A lo largo de muchos años se ha visto este tipo de fraudes, el billete tirado en la calle, la cartera, las joyas, que de la sobrecarga que trae un equipaje lleno de chamarras y que te vende manteles españoles y por favor. No confíen en personas que en la vía pública les hacen una solicitud o les quieren vender una cadenita. El billete de lotería, el premiado también es muy común. No, no, no. Para ganar va como trabajar. Y buscar trabajo. Y hay que tener cuidado en esos aspectos dentro de las redes sociales, porque hoy eso se denomina en inglés phishing. Phishing viene de pescar, ¿no? Es como echar un anzuelo a ver quién cae. Así se denomina hoy actualmente. Hortensia, ayude a su hijo de ser necesario que pierda, pero sáquelo rápido de ahí. 67 años, Alma Lorena Uribe Sánchez, de Benito Juárez. Vi una imagen que decía, hágase rico en WhatsApp. Luego indicaba, vaya a configuraciones. Dele clic para salir del grupo y póngase a trabajar. Me pareció chistoso. Félix, qué lástima que casi no le den la palabra a la doctoradora. La más acertada en los comentarios. Excelente mujer. Saludos. Pues que se la robe. Mira, mira. Pues sí. Tú porque te elogiaron y qué feo le dijeron a todos los demás. Al decir que tú eres la más acertada, quiere decir que todos los demás valen. Somos menos acertados. Sí. Y. Sí.